El banco HSBC anunció este lunes la adquisición por un dólar y dos centavos de la filial británica de Silicon Valley Bank. Tras este sorprendente colapso de su negocio en Estados Unidos, según un comunicado del banco, el acuerdo sería efectivo inmediatamente. La entidad apuntó que la compra significa que los clientes del Silicon Valley Bank del Reino Unido pueden continuar realizando operaciones bancarias como de costumbre, con la certeza de que sus depósitos están respaldados. El Banco de Inglaterra también confirmó que el dinero de todos los depositantes de Silicon Valley Bank está seguro como resultado de esta transacción. Ese banco del Reino Unido había sido declarado insolvente por el Banco de Inglaterra después, precisamente, de la quiebra de su empresa matriz. Y una de las principales preocupaciones en torno a esta implosión del Silicon Valley Bank en Estados Unidos es que desencadené una crisis financiera similar a la de 2008. Ustedes la recordarán bien, aunque el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que la situación estaba bajo control y que los clientes del banco no perderán su dinero, como bien venimos contando. El colapso arrastraba a la baja a las principales bolsas del mundo, si bien se están recuperando un poco. Vamos a analizar los posibles efectos financieros de esta quiebra en la economía mundial con Fabián Onetti. Fabián Onetti es presidente de Winston Capital Advisors y tiene la amabilidad de atendernos. Fabián, Nacho Girón, por aquí. Empiezo por esto que planteábamos. ¿Es posible que se venga una nueva crisis financiera en Estados Unidos o global? Gracias, Nacho. Gracias por la invitación. Como conversamos ayer con nuestros clientes, no es un problema grande, pero tampoco deja de serlo. Y ese es el temor y por eso probablemente el gobierno de Estados Unidos actuó de la manera que actuó el fin de semana. El viernes parecía que solamente aquellos depositantes que tenían el seguro bancario de 250 mil dólares por cuenta eran los únicos que estaban beneficiados. El resto aparentemente iban a perder. Pero en el fin de semana esta posición se cambió y ayer domingo a la noche hubo el anuncio que todos los depositantes iban a recibir sus fondos. Con lo cual había un temor de que hubiese un contagio mayor al resto del sistema. Bien. En ese sentido, ¿se puede descartar algo que recién hacíamos referencia que tiene que ver con un efecto contagio? ¿O por experiencia estos fenómenos es preferible analizarlos día por día, al menos en un primer corto plazo? Día por día, Nacho. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos dio unos primeros pasos cuando se supo que si bien el Silicon Valley Bank era un banco mediano, gran parte de la industria de nuevas tecnologías, fintech, los startups de tecnología en el Silicon Valley de California, tenían sus fondos ahí y esto iba a generar el colapso de muchísimas compañías pequeñas que estaban justamente arrancando con innovaciones muy novedosas porque se quedaban sin los fondos que tenían para operar. Y eso probablemente motivó a este tipo de acción. Pero hubo otros bancos afectados como Signature Bank en Nueva York. Había hace unas semanas Silvergate, que era un banco que hacía mucho con el negocio de criptomonedas. También fue liquidado y esto probablemente generó el temor de un contagio más importante. Sí, sí. Quiero también consultar, porque algo veníamos charlando desde el inicio de este programa, si se puede adelantar algo de cómo puede impactar esto que bien venimos contando en la vida de los ciudadanos que son, si querés, empezamos por ahí, particularmente usuarios de ese banco, el Silicon Valley, y podemos después ir a otras entidades. ¿Pero les puede impactar muy de lleno lo que pasó en estas últimas 48 horas? En principio, con el anuncio de ayer a la noche, no. Porque los depositantes del banco, el gobierno dijo, está todo bien, está todo en operaciones normales. Los accionistas del banco han perdido todo y también aquellos que, los bonistas, aquellos que tenían bonos del banco, en principio para ellos no hay rescate. Pero los que sí tenían sus fondos normales, cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, esas tres categorías nada más, Nacho, no tienen ningún problema. El gobierno sacó un comunicado en blanco y negro, como diríamos, donde aclaró que para eso hay protección. Como comentaste recién, HSBC acaba de comprar la filial inglesa, una libra y dos centavos, un dólar y dos centavos, no sé el detalle, pero diciendo, quédense tranquilos todos los clientes del banco que están todos bajo control. Bien. Muchas veces nos ha tocado aquí contar en la pantalla internacional de CNN Español la subida de tasas de la Fed en Estados Unidos. Entonces, esa subida con los problemas que trae, también lo venimos explicando, quizás hace una presión sobre los préstamos que pide la gente, ¿puede afectar a este tipo de bancos más chicos, quizás con menos estructura, menos espalda que los bancos más grandes? Definitivamente, definitivamente ese fue el caso de estos bancos. La suba de tasas de interés encareció el crédito. En el caso de Silicon Valley, muchas de estas pequeñas empresas que gozaban de fondeo importante, de las empresas de Private Equity y de Venture Capital, de repente se acabó ese fondeo por la suba de tasas de interés el año pasado, la baja de los mercados, y requerían más de los fondos que disponían. Y lo que pasó, en el caso particular de Silicon Valley Bank, sus inversiones con la suba de tasas de interés bajaron mucho de precio, las tuvo que vender para, digamos, hacer frente a los pedidos de los clientes de sus depósitos, y ahí el miércoles creo que anunció que habían perdido cerca de 2.000 millones de dólares debido a que tuvieron que vender parte de su portafolio, pensaron en levantar más capital, pero bueno, ya ahí se generó la corrida, la gente se asustó, y se habían llevado cerca de 50.000 millones de dólares de los 200.000 de depósitos en cuestión de 24, 48 horas. Y en eso último quería hacer foco para terminar, aprovechando tu vasta experiencia internacional, Fabián Onetti, a ver, entender si este tipo de bancos tienen liquidez suficiente como para, incluso en estas horas tan convulsionadas, que no sería tan extraño escuchar que alguna ahorrista diga, por las dudas voy a sacar mi dinero, ¿tienen la capacidad para hacerlo? Si, por ejemplo, no sé, el 20% o 30% de sus clientes decidieran sacar sus fondos. Bueno, hay todo un sistema de mecanismos de la Reserva Federal, los bancos centrales, para hacer frente a este tipo de crisis de liquidez. Hay que también reconocer una cosa, Nacho, que en el mundo de hoy, que es todo digital, sacar plata del banco es un instante. Antes uno tenía que ir al banco, pedir que ir a la plata, hoy uno va a la página web del banco, pide que hagan un giro y ya está, o lo gira automáticamente, hace un pago y la plata se va. Con lo cual, eso es un poco lo que pasó en este caso. Digamos, la gente se asustó, pidió la plata muy rápido y el banco no pudo responder. Ahora, una cosa que vos comentaste muy importante, este es un banco mediano que no tenía tantas fuentes de financiamiento y de fondeo como tienen los grandes bancos. Y esa falta de diversificación le jugó en contra la semana pasada. Bien. Una más, si se me permite. En este contexto de mucho río revuelto, para que se entienda, y también mucha expectativa con lo que puede pasar de cara a los próximos días, ¿las criptomonedas ganan? Es una pregunta difícil. Puede ser, de hecho han subido un poco, de alguna manera, porque por lo menos en las criptomonedas no hay banco, no hay intermediario. Uno puede tener su billetera digital y tenerlas ahí. Y eso ha sido, claramente es una ventaja, porque no hay un intermediario que pueda generar este tipo de problemas.